bien amigos estamos con pedro meré cárdenas pedro cómo estás bien bien gracias a dios bienvenido pero muchas gracias de veracruz de qué parte de veracruz si soy originario de medellín de bravo veracruz ahí cerquita del puerto estás ahora con águilas de mexicali estás de regreso yo recuerdo en 2005 fue tu última playera en el pacífico si así es fíjate que lo de la coincidencia dios siempre tiene un plan para uno y mira no terminé jugando mi carrera aquí en la costa del pacífico con águilas mexicali fue mi última franela y ahora retorno otra vez no siendo ahora sí que la primera franela como como manager la verdad que para mí eso es algo muy emotivo cuál es el reto que siente pedro meré el tomar un equipo como águilas de mexicali o el regreso a liga mexicana del pacífico como manager si la verdad que pues ya había siempre ha habido la intención o la inquietud de uno no de dirigir acá la verdad que pues esperando el tiempo no ahora afortunadamente se dio con con águilas muy emocionado porque ver un equipo que también ha sido protagonista por por muchos años uno del equipo que siempre ha estado siempre peleando el campeonato y bueno el año pasado así lo hicieron y la verdad pues es difícil es un reto el volver a tratar de que el equipo otra vez este sea activo protagonista de que ayudar lo más que se pueda a los muchachos este es la intención y bueno o sea yo creo que en las condiciones agarré un muy buen equipo para debutar acá entonces en ese sentido estamos muy 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 contentos llegas a águilas de mexicali cuando la temporada está en desarrollo no es la primera ocasión que que recibes un equipo en esta situación no no fíjate que yo creo que es la tercera vez así son las han dado las cosas y bueno lo importante de todo esto es la la confianza en este caso que nos ha dado la directiva de águilas de mexicali caras conocidas que has tenido como compañeros hablando del cuerpo técnico y también que has estado dirigiendo en sus otros equipos te has encontrado con conocidos aquí en águilas de mexicanos si afortunadamente este comino comentas he estado por el cuerpo técnico por lo conozco la mayoría de muchos años o algunos fueron muchos años conmigo juntos algunos pues rivales y hemos conseguido también en trabajos el cuerpo tengo que tiene mucha calidad y eso también para nosotros es muy importante y jugadores también o mucho algunos jugadores ya jugaron conmigo y otros pues los conocemos de años no de que han sido también rivales de nosotros en la liga de verano pensaste que ibas a ser mano y aquí va a estar en el cuerpo técnico y que te haya llegado los éxitos tan rápido fíjate que voy a ser muy honestamente yo cuando estaba ya terminando mi carrera como pelotero activo mi intención era dirigir no era dirigir creo yo más que nada pero bueno a veces si son las cosas allá me acuerdo en la liga veracruzana estaba teniendo mis últimos años como jugador se dio una condición ahí y bueno la tomé y mira empezaron a darse las cosas y ahí afortunadamente por mirar aquí estamos estás de regreso mexicali como comentamos al inicio de la plática pero también estás de regreso en baja california ya estás al frente bueno en liga mexicana de los toros en el cual pues eres campeón y te extendemos la felicitación y ahora estás con águilas de mexicali tienes algún algún mensaje para toda esa oficción baja californiana que hay mucho béisbol por acá no totalmente no la verdad que ha sido un año creo que redondo para la california viene comentar el año pasado mexical hijo de campeón en invierno ahora tijuana en verano eso habla de las grandes organizaciones que está viendo de la manera que se está manejando el béisbol acá yo muy agradecido con la estancia que yo estaba ya en tijuana la la afición los directivos del equipo la que ha sido un gran aprendizaje para mí agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo desearte mucha suerte has iniciado con el pie derecho se gana la primera serie aquí en mexicali y bueno que continúes por ese rumbo que es el campeonato si no primero dios tratar de hacer lo que uno puede hacer tratar de poder ayudar a todos los muchachos y el objetivo es claro o sea mi mexicali es el campeón sabemos que que no es fácil primero pues se tratar de entrar playoff y después otra vez tratar de defender el turno y por campeonato este equipo creo que no puedo pensar de otra manera pero muchas gracias y mucho éxito muchas gracias a ustedes pedro mere el manager de águilas de mexicali